El Consejo de Seguridad de la ONU celebra esta jornada su primer debate oficial sobre inteligencia artificial. Abogan por un diálogo internacional sobre su impacto en la paz y la seguridad global. Las nuevas tecnologías de inteligencia artificial generativa, en particular los grandes modelos de lenguaje como GPT-4, han abierto una discusión sobre los límites de la misma. En Estados Unidos, donde ya se mide el impacto que genera el mercado laboral, los expertos piden nuevas regulaciones. Elena Villar nos entrega más detalles. Alejandro es locutor y actor de doblaje. Hace unos meses, uno de sus empleadores prescindió de sus servicios sin previo aviso. El motivo, habían sustituido su voz por una automatizada generada por inteligencia artificial. La verdad que fue difícil. Por lo menos yo era la primera vez que sabía de alguien de mi rubro que perdía un trabajo con una máquina, básicamente. Y fue difícil porque uno además se replantea el futuro. Decís, ok, si esto ya está empezando a pasar, con la velocidad en la que evoluciona todo esto, ¿cuánto quedará para que desaparezca nuestro trabajo? No solamente como actores de voz, sino como locutores, como redactores, como traductores. Todo el medio del entretenimiento está ahí como muy a la espera de qué va a pasar con todo esto. Así que, fue un golpe. Lo vivido por Alejandro se repite a escala global. En Estados Unidos, un informe relativo al empleo decidió cuantificar por primera vez el pasado mes de mayo el impacto laboral de la inteligencia artificial. Se calcula que durante ese mes, y solo en este país, casi 4.000 puestos de trabajo fueron destruidos por dichas tecnologías. Por la forma en que la IA está evolucionando hoy, la mayoría de los sectores comerciales se verán afectados. Vivimos en un mundo modernizado donde se utiliza tecnología informática, tecnología de automatización. Se utiliza en todas las industrias, desde contabilidad, hasta lo aeroespacial y la manufactura, y cualquier otra cosa que hagamos en este mundo. Ahora, cuando se trata de automatizar tareas, automatizar procesos, todas las industrias de hoy usan una computadora. Y una computadora es un ejemplo muy simple de automatización. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, nos referimos a acelerar el ritmo de la automatización, aumentar la eficiencia, aumentar la productividad y la rentabilidad. Entonces, la pregunta es ¿qué industria quiere ser rentable y más productiva? Sin embargo, muchos se preguntan a qué precio. Un grupo de trabajadores contratados para capacitar al nuevo chatbot de inteligencia artificial de Google publicaron una queja el pasado mes de junio. En ella denunciaban que el gigante tecnológico no les daba tiempo suficiente para hacer su trabajo y asegurarse de que los bots no causen daño. Los peligros de la inteligencia artificial son reconocidos por la propia inteligencia artificial. Basta con preguntarle a uno de sus famosos chats. Este, por ejemplo, menciona como riesgos el impacto en el empleo, la falta de transparencia y alerta del desarrollo de armas autónomas. La Fuerza Aérea estadounidense ha negado recientemente que, en una simulación de inteligencia artificial, un dron decidiese matar a su operador para evitar que interfiriera en sus esfuerzos para lograr su misión, después de que un funcionario así lo afirmase. Ya en 2021, un informe de Naciones Unidas reveló que el año anterior un dron autónomo había atacado por primera vez a seres humanos en Libia. En Estados Unidos, una organización pide por primera vez la creación de una Declaración de Derechos de la Inteligencia Artificial. Necesitamos marcos legales, morales y sociales para incorporar a esos nuevos seres a nuestra sociedad. Es muy importante que si creamos inteligencias artificiales, que puedan sufrir o que puedan sentirse felices, o que tengan autonomía y que importen moralmente, que los tratemos bien, tanto por su propio bien, porque no queremos estar creando una distopía, pero también porque queremos mantener buenas relaciones y construir una relación beneficiosa, cuando se trata de temas como el riesgo existencial, cuando tratamos de pensar en evitar la extinción de las especies de la humanidad, con estas máquinas increíblemente poderosas que estamos construyendo. Si las creamos y las maltratamos, las descuidamos, las oprimimos y abusamos de ellas, podrían no tratarnos muy bien a cambio. Un grupo de más de mil expertos, entre ellos Elon Musk, firmaron el pasado mes de marzo una carta abierta pidiendo una pausa de seis meses en el entrenamiento de modelos avanzados de inteligencia artificial. Sin embargo, no fue hasta tres meses después cuando legisladores estadounidenses presentaron al Congreso un proyecto de ley para crear próximamente una comisión enfocada en la regulación de dicha tecnología, un paso necesario que para muchos puede que se esté dando con demasiada lentitud. Elena Villar, RT, Washington, D.C.